¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es el sentimiento? Entra por el sentido de la vista, por el sentido del tacto, del calor, provoca salir, provoca irse a la playa, provoca salir y llamar a los amigos. ¿Qué es el sentimiento? Son estados de ánimo y que cambian, varían, dependiendo de esas pequeñas cosas. A veces llega al trabajo y ve a una persona malhumorada y está malhumorado porque no tomó desayuno, simplemente. O porque, en fin, estaba lloviendo y se mojó un poco, porque tiene frío. Todo se mueve a nivel de sensaciones y después de un rato cambia. Si se le pone una música bonita en el trabajo, esa persona se alegra, en fin. Entonces, si el sentimiento es esto, un conjunto de sensaciones variables que no dependen a veces de uno, sino que dependen del clima, dependen de los otros, dependen de la música, de los ruidos, de cuestiones externas, que no dependen, repito, de uno, la pregunta es si es que uno puede construir una relación duradera por toda la vida, basada únicamente en sentimientos. El amor tiene su punto de partida en uno mismo. El amor no es una reacción, sino que el amor es un acto activo, usemos la redundancia, de entrega al otro. El amar parte, justamente, del ser personas y de ser personas capaces de amar, de entregarnos por el otro. Entonces, el amor puede involucrar la pasión, puede. Puede involucrar el sentimiento, casi siempre, porque no somos nosotros ángeles. Somos espíritus encarnados, por decirlo de esta manera, y los dinamismos del cuerpo, los dinamismos químicos, los dinamismos biológicos en general, están presentes de un modo vivo y condicionan el modo como se manifiesta nuestro espíritu. Sí, entonces, los sentimientos forman parte del amor, sí, casi siempre, pero no siempre. Y, en todo caso, el amor, ya voy dando las respuestas, no es únicamente un sentimiento y es sumamente preocupante y peligroso que nos acerquemos hacia lo que será la vida matrimonial basándonos o creyendo que el amor es un sentir, que el amor es un sentimiento. Gracias. Gracias. Gracias.